Día de estrés. Hoy tengo un día de estrés. Tal vez en mi poesía lo ves. Un nudo en el estómago y un hueco en la mente. He tenido bronca en la oficina y el corazón se me eclipsa y la razón se me nubla. Quisiera pasar el día lejos, ausente, con mi poesía. Son textos de Miguel de Asén. Tres son. Tres líneas para albergar un sentir. Tres ecos que lleva el viento. Tres cadencias para repartir sin dueño. Tres historias por forjar un tiempo. Tres esencias por compartir muy dentro. Son textos de Miguel de Asén. La evasión. Buscando un dato. Perduras. Y en tu intención. Pensando. Sensato. Son textos de Miguel de Asén. Sed de ser y prevalecer ante el reto del azar. Alcanzar del mundo al iniciar. Un brote por brotar. Un reto por vencer. Un eco por juntar. Un poema por recitar. Son textos de Miguel de Asén. Un quehacer que es crecer ante el miedo de la soledad como reducto de afán. Sentir. Sentir. Latir. En paz. Ecos. Trompas. Por resurgir. Flecos. De odas. Por transmitir. Instantes. Etéreos. Por vivir. Son textos de Miguel de Asén. Amor de amar como reto. Amor de sentirte en proyecto. Amar que fue moda o pacto. Amor sin miedo o espanto. Amar. Casi entretenimiento. Amor. Un levantamiento. Amar. Vivir. Para ver amado. Amor. Aun con el alma quebrado. Son textos de Miguel de Asén. Los inicios de mi vida, sueños y risas, son. Albores de despertares. Ecos de canciones. Amigas. Un poblar de voces. Habitaciones interiores en ocasiones. Son textos de Miguel de Asén. A la espera en la deriva del tiempo que llega sin saber. Ecos de palabras que quisieran prevalecer. Anarcer como campos de batalla. Las palabras giran al compás. En el encuentro en los sueños donde quisiera estar. Dormir. En el encuentro en los sueños donde quisiera estar. La palabra que me ha de llegar. Son textos de Miguel de Asén.